Hola, soy la doctora Noelia Esforza y hoy quiero hablarte de la obesidad y el sobrepeso. Hablamos de sobrepeso o obesidad cuando el peso corporal es superior al considerado adecuado o saludable para una determinada estatura. Generalmente este sobrepeso y la obesidad se deben a la acumulación de la masa grasa corporal en diferentes compartimientos del organismo. ¿Cómo sucede esto? Bien, sucede cuando uno ingiere más calorías de las que consume o de las que utiliza habitualmente o en la actividad física. Esto lleva a que el cuerpo empiece a almacenar estas calorías adicionales y con el tiempo va a llegar al aumento de peso. Esto provoca a su vez el sobrepeso o la obesidad. ¿Y por qué nos importa por qué estamos hablando hoy de sobrepeso o obesidad? Bueno, sabemos muy bien que el sobrepeso y la obesidad son factores de riesgo para sufrir una enfermedad cardiovascular. Por eso es que es recomendable cambiar tus hábitos alimentarios para lograr y mantener un peso saludable. ¿Cuáles son las estrategias? Bien, alguna de las estrategias es por ejemplo consumir menor cantidad de alimentos o bebidas que contengan azúcar, que contengan sal o sodio o que contengan por ejemplo carbohidrato refinado. Otra de las estrategias es controlar la cantidad de alimentos que consumimos y esto es hacer la alimentación un poco más consciente. Otra de las estrategias es limitar por ejemplo los alimentos que tengan grasas saturadas o grasas trans, como ser los postres, algunos alimentos procesados y los alimentos que requieran un proceso de fritura. Finalmente, pero no menos importante, realizar actividad física es muy importante. Y siempre decimos que cualquier tipo de actividad física es mejor que no hacer nada y hoy en día lo que recomendamos como mínimo indispensable son 150 minutos de actividad física de moderada intensidad por semana. Por ejemplo, caminar a paso ligero. Controla tu peso. Activa el cuidado de tu corazón.